Estamos contentos, Nayon y yo y toda la República, de recibir a esas dos estrellas que están ahí. ¡Sayon y Lennon! ¡Sayon y Lennon! ¡Bravo! Gracias, gracias. Muchas gracias. Saludos a República Dominicana y a todo, ¿verdad? A toda esa comunidad latina que nos está viendo en estos momentos, ¿verdad? A través de Telemicro Internacional. Internacional, mamacita. Mami, mamacita. ¿Tú sabes que ustedes siempre siguen haciendo historia? Ustedes siempre han agregado desde su perspectiva de analizar y de hacer el género urbano, han agregado nuevos elementos. Sí, la verdad que estamos sumamente bendecidos. Diosito nunca nos desampara y siguen pasando los años y nos sigue bendiciendo. Seguimos evolucionando con el paso de los años. ¿Sabes qué? ¿Cómo usted, cómo el movimiento urbano de Puerto Rico logró eso? Yo diría que... ¿Viene teoría? Una combinación... ¡Swing! Una combinación de todo. ¡Viene pila! El género urbano tiene una combinación de todo. Tiene lo que es picante, ¿verdad? Lo que es suavecito, lo que es bailable. Y yo creo que esa combinación, ¿verdad? De la controversia que trajo el género en cierto momento y todo eso, el acoplamiento, ¿verdad? Cuando nos acoplamos a eso de que estábamos muy fuertes y el género se puso más suavecito, más comercial. Toda esa historia que ha tenido el género, pues yo creo que es lo que lo ha colocado, ¿verdad? Donde está ahora mismo. Tú sabes que ustedes obviamente conocen el género más que nadie porque lo viven. Viven cada día con esto. Pero hay informaciones de separaciones de artistas, de duplas, por ejemplo, ustedes que son tan populares y han decidido hacer vida por... Tú hiciste, me parece, algo insolitario, tú por igual. Sí, de Pueblo en Melody. Luego se unieron. Ustedes, por favor. Ya, por ejemplo, uno también de Puerto Rico, Yandel, hoy ya dieron la noticia de que firmó con Sony Music. O sea, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué luego que experimentan el éxito y la fórmula la tienen como dúo? ¿Qué es lo que pasa? Cada caso siempre es diferente. Es individual. Cada persona, ¿verdad? Es un mundo aparte. Obviamente, nadie sabe lo que pasa. Lo que está detrás. Lo que está detrás de todo ese éxito. O sea, obviamente, yo, en mi opinión personal, para mí, Wisin Yandel es un dúo, no hay que decirlo, súper clave e importante, que han hecho una labor excelente dentro del movimiento urbano de nosotros y han representado a Puerto Rico a nivel mundial y como mucha gente aún no lo ha hecho. Es una lástima, ¿verdad? Si es que deciden separarse por siempre que esto suceda, yo no creo que vaya a ser así. Yo simplemente creo que, pues, también muchos años, junto todo el tiempo, a lo mejor ambos quieren un tiempito para desarrollar proyectos individuales, como nos sucedió a nosotros. A mí me gustó la forma que ustedes decidieron las iniciativas. O sea, tú grabas, así lo entendí, creo, tú grabas y yo grabo, pero seguimos juntos. Claro. Así me gusta. Voy a hacer mi disco, tú haces lo tuyo, de aquí a dos años vuelvo y nos metemos con caña al estudio. A mí me gustó eso. Esa me gustó. Exacto. Así fue. La próxima producción se hizo de la Z y la L juntos. Así es que tienen que hacerlo. Y yo sé que los fanáticos se sienten con todas estas situaciones. Así es que yo sé que Wisin y Ander van a pensarlo bien y van a perseverar. Siempre van a perseverar. Ahora mismo vienen. Ese reencuentro viene. Claro. Ahora mismo ellos están grabando un programa súper famoso. Están por México. Como dúo, todavía como dúo, les quedan muchísimas fiestas. No dudo de que vuelvan en un tiempo no muy lejano. Bueno, nosotros tenemos participación con Wisin en el disco de Wisin. Y Wisin también va a estar en el álbum de nosotros motivando. Así que les deseamos la mayor de los éxitos a ambos. Zion, háblame ahora por favor de Baby Records Inc. Volvimos al ataque. El sello, la casa que está cobijando ahora a Motivan 2 que sale en febrero del próximo año. Correcto. Esas son las intenciones. Para los que no saben, Baby Records estaba durmiendo. En pausa. Estaba en pausa. Baby Records fue donde los primeros artistas que trabajamos en Baby Records fueron Arcángel y De La Gueto. Cuando ellos estaban como dúo que fue a sus inicios de carrera. Hoy día son de los artistas más cotizados y más importantes dentro del movimiento urbano. Y pues volvimos al ataque. Ya nosotros venimos con la intención de hacer esto. Hacer como un año para acá. Obviamente tenemos muchísima experiencia, muchos años en esto. Sabemos cómo es que trabaja el negocio. Y obviamente somos ambiciosos. Ambiciosos y queremos también como mucha otra gente tener nuestro sello discográfico y trabajar para nosotros. Qué bien. En este momento, porque yo tengo algunas preocupaciones con el género. Porque es que mira, aquí en la República Dominicana mil jovencitos todos los días se integran a la industria. Mil. Siendo conservador. Yo estoy pensando entonces que los colores, que las propuestas, que las producciones se van a agotar. No es sano, en un género cual que sea, que se metan 50 mil artistas. Ustedes están preparados para seguir lidereando eso y cómo van ustedes a seguir arriba. Con tanta gente riguindada ustedes dos. Siendo como somos las set y las L super originales. Genuinos. Trabajadores genuinos. Humildes. Y esto ya se veía, esto ya se veía mucho, mucho exponente en este género. Así que la cosa, la vida es un poco más rápida ahora en esto del género urbano. Pero hay que seguir poniendo de su parte, echando para adelante y haciendo buena música, poniendo a bailar a la gente. Ya casi para finalizar. More mató la liga. Kamasutra con la colaboración especial. Está rompiendo. De poeta. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Sí, sí. Está rompiendo de verdad. Y me alegra muchísimo. Ahora un nuevo sencillo. Sencillo, la botella, una electrónica como dance, disco, con la esencia de ustedes obviamente. Háblenme de este nuevo sencillo. La botella, un tema súper tropical, bailable, que viene a motivar a todas las generaciones para que bailen y vacilen en los parties. Motivando para el party, la set y la L con este nuevo sencillo, la botella. Muy bueno, muy bueno. Producido por Mad Music, productores de Limbo, productores de Rompe la Cintura, del Estigifido, del nuevo sencillo Alócate del Estigifido. Y muchísimos éxitos más que también trabajamos junto con Looney Tune, que fue quien me hizo el acercamiento para que trabajara esta base, este ritmo que tenían los muchachos Mad Music. Y gracias a Dios, gracias a Dios, va a ser un éxito garantizado. Finalmente la actividad que vienen aquí al país. Eso es así. Mañana en la Marina de San Susi. Ah, en la Marina de San Susi. Vamos a estar allá. Ahí está la promo. Sí, con otros artistas, con otros DJs de electrónica que vienen también. Nayoni, uno cada uno. Por favor, vamos allí. ¿Para dónde lo vamos? Coge Nayoni. Coge. Mami. Sí, sí, como que no te apures que nosotros somos hermanos. Vámonos, vámonos. Vamos por ahí. Ok, vamos para acá. Vamos a llevar a los muchachos, vamos a llevar a los muchachos. Vengan para acá, vengan para acá. Sí, porque ellos quieren hablar. Gracias.